Muy buenos días, en nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, les damos la máscara bienvenida. El día de hoy tenemos el gusto y el placer de presentar a la maestra Leticia Castro Medina y nos va a hablar precisamente de una de las especialidades que él tiene, que se mantiene ambiental, respecto del desarrollo sustentable. De tal forma que, para hablar del amplio reconocimiento que tiene académico la maestra Leticia Castro, la verdad es que no hayamos para la hora y únicamente voy a dar una síntesis muy, muy apretada de su historia curricular, de tal forma que, luego, muy bien, para que ustedes puedan arreglar sus cuentos. La maestra Leticia Castro Medina es licenciada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una especialidad en ciencias jurídico-penales en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, es maestra en Derecho Económico por la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene un doctorado en Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional de Abogados del Sur y estudios de doctorado en Filosofía de la Universidad Europea en Roma. Asimismo, ella, dentro de los reconocimientos que ha tenido, obtuvo el Premio Nacional de Tesis 2008, otorgado por el público nacional, en la categoría de primer lugar de maestría en Derecho Público con la tesis Análisis de las normas oficiales mexicanas en materia ambiental en el marco de la normalización internacional. Asimismo, respecto de la actividad académica, la trayectoria académica ha tenido reconocimientos por 10 años, por 15 años, en esta Facultad de Derecho y también se ha desempeñado como catedrática en el sistema escolarizado, en la educación en instancia y educación en línea, en asignaturas jurídicas en el área de Derecho Ambiental, Derecho Económico, Comercio Exterior, Solución de Controversias de Comercio Exterior, Derecho de Integración, entre otras, en diversas universidades, destacando la Universidad de Anáhuac del Sur, nuestra Facultad de Derecho de la UNAM y la Barra Nacional de Abogados. Es autora de la guía de estudio con la que ustedes han contado para llevar a cabo la materia de Derecho Ambiental y tiene diversas participaciones y obrescrito. Entonces, decíamos también que ya sin mayor preámbulo, les dejo entonces con la doctora Leticia Castro Medina y para que vean su conocimiento y de acá, al término, aquí nos vemos nuevamente. Muchas gracias. Agradeciendo que está nuestro director aquí, quiero dar un reconocimiento al trabajo, a la mejor y al anteinco que está en esta universidad por generar todas estas actividades. Muchas felicidades. Con su apoyo y nuevamente a la gente que está en este director de la Universidad Justamente. Muchas gracias. Gracias. ¿Pregues? Sí, gracias. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Bueno, esto es como hacer la clase en clase, nada más cambiamos de aula, ¿no? Y básicamente el tema que nos va a ocupar hoy es sobre desarrollo sustentable. Preparé esta presentación básicamente para que podamos trabajar algo desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Desde una perspectiva muy amplia, entonces vamos a hablar de que vamos a requerir justo algo de una comprensión un poquito más amplia, ¿se está moviendo a ver si? Una comprensión un poquito más amplia en temas justo que tienen que ver, ¿me puedo encargar? Nada más dos o tres cosas. Que tienen que ver justo con los derechos de tercera generación. ¿Se acuerdan de los derechos de tercera generación? ¿Quién se acuerda de los derechos de tercera generación? ¿Qué decíamos? Los derechos de... ¿Qué se ve en sí? ¿Se acuerdan? ¿Y si lo invertimos? ¿Ese allá y este acá? ¿No? ¿Se acuerdan de los derechos de... La generación de derechos humanos están definidos en una concepción que tenemos de cuatro generaciones, ¿se acuerdan? El derecho... La primera generación decimos son los derechos... ¿Quién se acuerda? Los derechos civiles y los derechos políticos, ¿no? La segunda generación decimos son los derechos... ¿Económicos? ...sociales y derechos económicos. La tercera generación decimos son los que se ubican justo en el marco de los famosos derechos de los pueblos, es decir, los derechos de solidaridad, de subsidiariedad internacional que tienen que ver justo con estos derechos de la paz, el derecho al desarrollo y sobre todo el derecho a un medio ambiente sano. De tal manera justo que hablar de estos temas nos coloca en esta perspectiva de generar un análisis de lo que es el medio ambiente, el desarrollo y la sustentabilidad, porque no podemos hablar solo del desarrollo sustentable, es decir, un poco yo les puedo decir que en México no existe el desarrollo sustentable, ¿no? Que el desarrollo sustentable solo sigue siendo un discurso jurídico, económico, político, ¿no? Que esencialmente se nos dice, ¿cómo vamos a definir el desarrollo sustentable? Bueno, el desarrollo sustentable vamos a definirlo, fíjense bien, vamos a ver si al final de la sesión llegamos a esa conclusión. como un proceso que tenemos que evaluar bajo indicadores de orden ambiental, económico y social, que en estricto sentido tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, pero que además se tiene que fundar en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, restauración del equilibrio ecológico y protección del ambiente. Siguiente elemento, para garantizar que en algún caso esos elementos, ¿no? Que sostienen hoy la vida por la vida misma, sigan existiendo para las generaciones futuras. Eso es lo más importante. Cuando nosotros hablamos de desarrollo sustentable tenemos que pensar en algo, que en su momento confundimos los términos económicos, políticos y sociales, y a veces los separamos. Cuando hablamos de sustentabilidad lo que tenemos que hacer es pensar que esos términos están íntimamente relacionados. No podemos separar los conceptos y tenemos que ir pensando en ellos de manera sistémica. Sistémica significa que tenemos que ir armonizando los procesos, justo en ese orden económico, ambiental, para que evidentemente haya impacto social. ¿De qué premisa partimos? Ya ustedes lo saben, ¿no? De que toda conducta humana va a generar un impacto al ambiente, por mínimo que ese impacto sea, de tal manera que entonces vienen los principios internacionales, ¿no? Que bajo esa premisa de que toda conducta humana genera un impacto al ambiente, surge el principio internacional del que contamina paga, pero además tiene que restaurar. Es decir, que no sea mal entendido, porque pago entonces contamino, porque eso fue la premisa en la que crece el modelo de desarrollo capitalista, ¿no? Porque pago contamino. Y entonces nosotros como sociedad estamos acostumbrados justo a que como somos dueños de aquello de lo que nos apropiamos, entonces creemos que tenemos el derecho, ¿no? Por propia naturaleza de hacer de ello lo que nosotros mejor pensamos que sea conveniente, sin tomar en cuenta que hay un límite. El derecho por sí mismo, decíamos, es una ciencia de límites, ¿no? El derecho nos va a poner un límite en nuestra conducta. De tal manera que hablar de desarrollo sustentable supone eso, entender que el derecho como conjunto de normas jurídicas va a generar límites al ejercicio de esa conducta humana que está generando serios impactos al ambiente, ¿no? En la mañana venía escuchando el noticiero y decía, en la radio venía comentando el comentarista, es noviembre y está lloviendo, ¿no? Y no ha dejado de llover en toda la madrugada, pero además hace frío cuando realmente nos acostumbramos a que en noviembre salíamos de nuestras casas y solamente veíamos caer las hojas de los árboles, ¿no? Pero hoy en la mañana justo yo me asomo por la ventana de su casa, que no es ni de ustedes ni niña, pero ahí vivo, ¿no? Porque es mi mamá. Y entonces justo ahí, que estaba vivo en su casa ahí en la delegación de Coyoacán, que es muy bonito para vivir. Y aparte en Coyoacán gozamos todavía afortunadamente de cierta zona forestal. Entonces, la calle estaba tupida de hojas color ojo, ¿no? Pero más mojadas por la lluvia de la madrugada. Entonces, realmente es un espectáculo precioso. Y todavía tenemos ardillas, ¿no? Pero evidentemente eso no lo podemos gozar en todos lados, ¿no? Y tiene que ver con cambio climático, sí, decíamos. Es cambio climático el que estemos gozando el día de lluvia, invierno, en noviembre, pues sí, es cambio climático, pero es cambio climático que afecta a nuestra sociedad como conglomerado humano, de manera inmediata, de manera presente. Porque si nosotros pensamos en la naturaleza, en la naturaleza los cambios no afectan. ¿Les queda claro? Es decir, lo que les quiero decir es lo siguiente. ¿Cuántos millones de años lleva la Tierra de ser Tierra? ¿Alguien sabe la edad de la Tierra? 3.500. ¿Cuántos? 3.500. 3.500 millones de años, ¿no? Ahora, ¿qué edad tiene el hombre sobre la Tierra? Desde acá aparece el romañón y todos esos que nos platican en la historia. ¿Cuántos? De esos 3.500, ¿cuántos les gustan? 10.000 años. 10.000, ok. ¿10.000 años? Ok. ¿Qué edad tiene el hombre, el de la sociedad moderna sobre la Tierra? Fácil, 2016, ¿no? 2016 años, ¿no? No nos confundamos. Entonces, el planteamiento es, ¿ha habido cambios climáticos en la Tierra? Sí, sí, los ha habido. Pero el cambio climático no le afecta a la Tierra. La Tierra tiene un proceso evolutivo en donde todo forma parte de una lógica, en un proceso natural, en donde todo tiene sus propios, como les digo, sus propias leyes naturales que la van conformando y se van evolucionando. Especies aparecen y especies desaparecen. ¿Me explico? Durante siglos se nos dijo que había épocas glaciares, ¿es correcto? Y no había especies. La vida surge en el agua, se nos dice, ¿es correcto? Sin agua, la vida no existe. En el estricto sentido, en el planeta sigue existiendo la misma cantidad de agua que ha existido siempre, solamente que en distintos estados. Cuando nosotros decimos, el agua se agota, lo único que estamos haciendo es que la estamos transformando en otros estados. Y la estamos, claro, desperdiciando. Pero ya tampoco tenemos la capacidad de recuperar la recarga natural de los mantos acuíferos. Entonces, el día de mañana va a haber más agua, por ejemplo, en la superficie terrestre, cuando los casquetes polares se sigan deshielando, ¿es correcto? Y entonces hoy en día hay tierra donde antes no la había, y también hay agua donde antes no la había. A eso habrá que sumarle toda la actividad industrial que generamos por todos los contaminantes atmosféricos. Y no solo a la atmósfera, emitimos contaminantes por todo. Toda la actividad humana que desarrollamos genera contaminantes, todo. Comemos y desechamos, desperdiciamos. En el estricto sentido, todo lo que consumimos no lo agotamos, no lo agotamos. Solamente consumimos sin agotar. Eso significa que explotamos más de lo que realmente requerimos. Pero también es cierto que en otras partes del planeta ni siquiera hay lo suficiente para poder producir lo necesario para satisfacer necesidades. Necesidades porque los suelos se han vuelto infértiles, porque han perdido su capacidad de nutrientes. Y hay prácticamente continentes enteros que ya no tienen esa capacidad de recuperar esos nutrientes básicos de la tierra para producir lo vital para subsistir. Y entonces en el mundo tenemos N cantidad de personas en condición de inmigración, ¿es correcto? Que han perdido la capacidad de subsistencia en sus suelos originarios. Sencillamente, ¿por qué? Porque durante años y durante siglos se nos enseñó que a nosotros nos pertenece aquello que nos rodea. Y entonces el derecho, ¿no? El derecho se instaura sobre una institución básica que es la propiedad. ¿Es correcto? La propiedad de aquello que me pertenece por derecho propio, porque me lo apropio. Como un medio de subsistencia para satisfacer mis necesidades. Entonces, en el derecho romano, ¿se acuerdan de su derecho romano? Se nos enseña que la propiedad privada es, ¿qué cosa? Casi intocable, ¿es correcto? Divina, inalterable, indisoluble. Muy cierto, señores. La propiedad es la tierra. La propiedad justo es ese espacio en el que nosotros nos desarrollamos. Nosotros como especie decimos, no vamos a vivir 200 años, ¿no? La tierra lleva 3.500 millones de años y especies han ido, ¿no? Evolucionado y desaparecido. O por eso se dice que nosotros somos la especie más evolucionada del planeta. ¿No? Evolucionada. Y evidentemente, en muy pocos años hemos logrado contrarrestar el proceso de algo que se llama desarrollo. Y entonces, el planteamiento sería eso, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros realmente vamos a entender por desarrollo? Algunas líneas de análisis, ¿no? Espero que nos dé tiempo. Y si no, pues bueno, seguiremos en alguna otra ocasión. Pero algunas líneas de análisis básicamente sobre la perspectiva de lo que es la globalización en el ambiente. Porque justo al proceso globalizador se le culpa de todo este daño ambiental y es verdad, ¿no? Hay varias perspectivas a partir de las cuales evidentemente toda la actividad capitalista genera un proceso de desarrollo que no necesariamente es desarrollo, ¿no? Cuando ustedes definen derechos humanos, pues justo lo definimos en esos términos, ¿no? Todo aquello que evidentemente e históricamente tiene que ser reconocido por los Estados desde la perspectiva de nuestro derecho positivo, ¿para qué? Pues para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Desde una perspectiva de mejora cualitativa de condición de calidad de vida. Cuando nosotros hablamos de desarrollo, decimos, tenemos que verlo no solo desde la perspectiva de la definición jurídica. ¿Me explico? Cuando hablamos nosotros de desarrollo tenemos que ver sobre todo implicaciones de orden, sobre todo económico. Y que evidentemente desde la perspectiva jurídica el derecho se va a convertir, sí, en el principal instrumento por el que cuenta el Estado para imponer límites a esta conducta humana en medio de este proceso. Así que hablar de desarrollo, pues supone justo esto, ¿no? Entender distintos modelos de desarrollo por los que las sociedades han atravesado. Independientemente de sus características, podemos resumirlos en tres, ¿no? Sistemas que todavía hoy se encuentran basados básicamente en la lógica del libre mercado, como por ejemplo si estuviéramos viviendo en Estados Unidos, ¿no? O sistemas de economía que están basados en una lógica de economías centralmente planificadas, como si viviéramos, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? O en China socialista, o en Corea del Norte, ¿no? Donde si no nos gusta algo, pues tampoco tenemos ni siquiera la libertad de poderlo expresar, porque tampoco hay libertad de elección, ¿no? Donde no hay libertad, les decimos, empezando por las económicas y terminando por las políticas. Y evidentemente la tercera opción que es una economía mixta como la nuestra, donde gozamos de libertad económica, en pleno ejercicio de nuestras libertades, pero con ciertos límites que impone el Estado, en aras de preservar una utilidad pública, un fin social, por eso el Estado es rector de la economía. Y al ser rector de la economía lo que hace es hacer valer ciertos derechos que el Estado tiene que tutelar, como cuáles, por ejemplo, el que está definido en un cuáles autoconstitucional que se llama Derecho a un Medio Ambiente Sánchez. La tutela jurídica del Estado porque todos gozemos de un derecho a un medio ambiente sano para garantizar justo nuestro desarrollo y bienestar. Y esa es la premisa. Entonces, desde esta perspectiva, los distintos modelos de desarrollo que se plantean, ¿no? Que el derecho al desarrollo y la globalización no pueden ser cosas diferentes. Es decir, la globalización no puede ser un pretexto para el no desarrollo, ¿no? Porque paradójicamente resulta que siempre lo ha sido. Al perdido, o mejor dicho, a la globalización se le ha olvidado, ¿no? Que la razón de ser de esa globalización sigue siendo la persona. Y tal parece que es lo que menos tomamos en cuenta. En el centro de lo social hay que colocar al individuo y no al mercado. ¿No? Cuando la globalización lo que ha hecho justo es eso, colocar en el centro de lo social al mercado. La lógica del mercado es que explota lo que requieras para satisfacer necesidades globales sin una lógica racional de sustentabilidad. Todo lo contrario. Por eso es que también hay que tomar en cuenta que el derecho al desarrollo, el derecho a la paz y el desarrollo sustentable deben ser premisas esenciales de todos los países, desde esa perspectiva. Sobre la base de una responsabilidad del Estado y de la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque esto surge justo por el principio famoso del que contamina, paga y restaura. En esa premisa de entender que todos contaminamos. Y que el Estado no solo puede ser solo el responsable. Responsables somos todos. Gestión pública, gestión privada y gestión social. El Estado, claro, que es el que conduce la política pública para la preservación y restauración del equilibrio ecológico. Pero la responsabilidad respecto a la preservación del medio ambiente es de todos. La sustentabilidad es una responsabilidad social de todos. No se lo podemos dejar solo al Estado. Aunque evidentemente la conducción es eminentemente pública, por ser política de Estado. El Estado es quien lo tutela. Entonces, en ese tema, en el 74, en el seno de la conferencia de las Naciones Unidas, surgen estas nuevas concepciones sobre el derecho al desarrollo. Nosotros decíamos que el derecho al desarrollo se inserta justo en los derechos de tercera generación. ¿Se acuerdan? Junto con el derecho a la paz, el derecho al desarrollo y el derecho al medio ambiente sano. Son derechos de tercera generación. Por eso se definen como derechos de solidaridad internacional y derechos de subsidiariedad. Es decir, ¿a quién le pertenecen? A todos. Son derechos, decimos, el gap hombres. La responsabilidad del medio ambiente es de todos. Lo que pasa en Nueva Zelanda le afecta a Argentina. El que contamina en Japón le afecta al ciudadano de Sudáfrica. ¿Por qué? Porque el medio ambiente es eso. Un conjunto de elementos naturales, artificiales e inducidos por el hombre que hacen posible su existencia y desarrollo. Fíjense bien, en un espacio, durante un tiempo determinado. ¿Por qué? Justo por eso, porque la vida del hombre no es eterna. La norma jurídica tiene que regular justo esta dimensión espacial y temporal en la que concebimos el ambiente, como esa combinación de espacio-tiempo. Eso es algo muy importante. Si el hombre no empieza a racionalizar que el medio ambiente es eso, transformar y dimensionar esa concepción espacial y temporal de lo que es la casa, por su propia definición, oicos, casa y lobos, estudio y o tratado de la casa. Y ahí surge ecología. Si no entendemos eso, espacialmente, temporalmente, en los 70 o 80 años que vamos a vivir, ¿qué nos va a importar lo que va a pasar dentro de los cientos si no vamos a vivir los cientos? A veces me pregunto si a mis alumnos les va a preocupar hoy por hoy, en el 2016, lo que le va a pasar a la madre naturaleza dentro de 200 años, si en 200 años mis alumnos ya no van a vivir, no, ni yo tampoco. Mi abuela tiene 104 años de edad y se preocupa todavía por separar la basura. Por ejemplo, ¿pero eso qué significa? La vida del hombre en ese tiempo, en este espacio, tiene que cambiar en su principio epistemológico. Si no cambiamos esa racionalidad de saber qué es la casa y que de ella vivimos, realmente, señores, piensen, ¿cómo es que llegamos aquí? Solo satisfaciendo necesidades. Y que todas esas necesidades provienen de un recurso natural. ¿Renovable o no renovable? Que se obtuvo de manera directa o de manera indirecta, mediata o inmediata, ya sea por un insumo biótico o abiótico. Pero todo lo que somos es producto de satisfacer necesidades. Y todas esas necesidades son, a su vez, producto de un satisfactor, ¿es correcto? Que proviene de un recurso, que en su momento fue un elemento natural, transformado por la mano del hombre. No hay nada, ¿no? No hay nada, hasta ahorita, ni con toda la tecnología evolucionada que tiene el hombre, que haga que las cosas surjan por generación espontánea. Todo surge de un elemento natural, sea físico, químico o biológico. Y de eso vivimos. Y no nos hemos dado cuenta. Esa es la casa. Espacialmente ese es el territorio que habitamos. Y no nos hemos dado cuenta. Como sociedad hemos ido evolucionando y no nos hemos dado cuenta. Que la casa, temporalmente, que habitamos justo es eso. Así definimos el ambiente. Y entonces, pues bueno, cuando surge en el 74 esta nueva concepción por el derecho al desarrollo, lo que tiene que ver justo es esta parte. Si ustedes lo revisan, seguramente ya pensaron en su reforma en materia de derechos humanos. Justo en la parte de entender que los derechos tienen que ser indivisibles e interdependientes. Por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la salud. Tenemos derecho a la salud. ¿Qué garantiza la salud? Entre ellos, un medio ambiente sano. ¿Qué garantiza un medio ambiente sano? Entre ellos, el derecho de acceso humano al agua. Por ejemplo, cuarto constitucional. Y esto es el 74. Una promoción de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. Porque también la propia lógica de la protección al ambiente surge en el famoso pacto de San José en la concepción de los derechos económicos y sociales justo a partir de la responsabilidad local de cada Estado por la construcción de un nuevo orden económico internacional. Que no esté basado justo en la parte de cómo la contaminación se genera del otro lado del continente entonces que del otro lado del continente se hagan responsables. La responsabilidad es compartida y por eso es solidaria como derecho de tercera generación. Todos somos responsables y de ahí la necesidad de establecer acciones locales en la construcción global de un compromiso a nivel internacional en la preservación y restauración del medio ambiente. Y entonces, bueno, lo que ya ustedes se saben, ¿no? Con la intención de preservar los derechos en la primera generación. Fíjense, hagan un análisis. ¿Qué tienen ahí en estas generaciones de derechos humanos, no? ¿Dónde estamos colocados en términos de derechos civiles y políticos? ¿Dónde está el tema de la propiedad? En la primera generación. ¿Es correcto? ¿La propiedad de qué? ¿De los recursos? ¿Quién se ha doñado en recursos? Todos aquellos que lo requerimos para satisfacerles de ciudades. ¿Qué son los factores de la producción? Segunda generación. Derechos económicos, sociales y culturales. ¿Y entonces está el tema de la reducción del medio ambiente? Tercera generación. ¿Y dónde está el tema de la biológica, la clonación, no? Y los nuevos retos del derecho? Cuarta generación. ¿En dónde está el tema del medio ambiente? En todas. ¿Ya vieron? En todas las generaciones, no? Entonces, eso significa que no solamente vamos a partir de una tercera generación justo por el ejercicio de la libertad, ¿no? Y el derecho subjetivo de aquello que nos pertenece es que hemos hecho de la tierra lo que hemos hecho hasta ahora. Este estado de cosas, ¿no? De degradación ambiental, desertificación, deforestación, agotamiento de recursos, contaminación. Eso se llama polución, ¿no? Por vocación propia, el hombre genera un proceso de polución desde que respiramos. Desde que respiramos. Y ahí está, en el análisis, entonces, la actividad económica como tal, ¿no? Y aquellas que están vinculadas justo a actividades de segunda generación como derechos de nombre. Es en donde básicamente se radicaliza el tema más ágil de la contaminación, ¿no? En las actividades económicas. Como fundamento hay de su segunda generación de derechos. Las que nos interesa de manera particular ahora por el tema de protección justo y que tiene que ver con esta tercera generación de derechos humanos, los famosos llamados derechos de los púteros en una lógica de solidaridad y subsidiariedad internacional con la intención justo y fundamentalmente de garantizar el derecho a la paz, el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente sano. En esa lógica persiste hoy en día la concepción del desarrollo sustentable. Paz, desarrollo, estabilidad social, crecimiento económico. Porque cuando hablamos de desarrollo sustentable, fíjense ustedes que no solo podemos verlo desde el punto de vista ambiental, ese es otro error. Que pensamos que el ambiente solamente son los arbolitos, ¿no? Y los animalitos o los errores que cometimos con la oveja Dolly, ¿no? O el tema de salvar a la ballena Keiko y cosas como esas, o traer cachuchas Greenpeace y entonces eso es ambiental, ¿no? No es cierto, señores. El tema ambiental es más allá que eso. Por sí misma, la connotación ambiental tiene que ver con una racionalidad de orden eminentemente economicista. Es decir, sin ello, el hombre no existe. No subsiste en la naturaleza. No satisface sus necesidades. Es decir, no sobrevive. ¿Cómo logramos garantizar la condición de existencia? Solamente a base de garantizar la continuidad de esos elementos naturales que hacen posible, ¿no? La vida por la vida misma de este planeta. Eso es desarrollo sustentable. Y tiene que ver justo con el desarrollo de las actividades económicas, ¿no? Con la preservación del medio ambiente y con el impacto social que ellos suponen, teniendo como mejor instrumento justo el derecho. A partir del cual, evidentemente, impongamos límites. Esa conducta, ese ejercicio subjetivo del hombre sobre la propiedad. De lo que nos apropiamos para satisfacer necesidades y que podamos preservar para garantizar para el futuro de las siguientes generaciones. Esa es la concepción del desarrollo sustentable. Pero para ello, evidentemente, hay que generar un proceso de sostenibilidad presente para que el día de mañana podamos ser sustentables. Por eso es que decimos que hoy por hoy el desarrollo sustentable no existe. Existe solo en el discurso, pero lo estamos construyendo como un proceso. Como un proceso. Y tiene que ser, evidentemente, un proceso que está radicado en temas de racionalidad. Estos son todos los derechos, entonces, que nos atañen de la tercera generación de derechos. Fíjense ustedes, la orden de determinación de los pueblos, la independencia económica y política, por supuesto. Si no hay independencia económica y política, no hay soberanía. Si no hay soberanía, no hay libertad. Si no hay libertad, no hay educación. Si no hay educación, no hay cultura. Si no hay cultura, no hay desarrollo. Si no hay desarrollo, no hay desarrollo sustentable. Es un tema sistémico donde uno nos lleva al otro. Y van de la mano. Ahí los quieren. Cooperación internacional y regional para el desarrollo, por supuesto. Justicia social internacional. ¿Y por qué es importante esto? Fíjense ustedes. Básicamente, la teoría del desarrollo también tiene la teoría del subdesarrollo. Es decir, ¿qué nos dice de los países subdesarrollados? ¿Por qué los países subdesarrollados no podrán salir de este subdesarrollo? Se dice esencialmente para que revisen los puntos, por ejemplo, justicia social internacional. Uso de avances en la ciencia y tecnología. Solución de problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos. La mayoría de los pueblos en vías de desarrollo, sobre todo en Latinoamérica, la mayor parte de su presupuesto de gasto público está destinado a pandear problemas de índole de dos tipos esencialmente. Problemas de orden social intestino, ¿no? Por veras intestinas provocados por procesos democráticos no maduros, ¿no? ¿Es correcto? y evidentemente por los problemas que traen fenómenos naturales, ¿no? Porque cuando uno llueve, llueve, nos caemos sin mami o hay un terremoto y evidentemente ¿qué hace la sociedad ahí viviendo abajo de un volcán que hace erupción, ¿no? O la comunidad de habitantes que están viviendo en cabanes en donde los territorios están sobre, ¿cómo se llama? Cabernas, ¿no? Y entonces aquí en México, en el Distrito Federal no nos vayamos muy lejos ahí en la zona que está allá por Bacatlán Muerto, ¿no? Donde toda esa zona se construyó del cascajo justo que sacamos de aquí de Ciudad Universitaria cuando construimos en el 68 toda esta parte de lo para las Olimpiadas, ¿se acuerdan? Todo el cascajo que se sacó de aquí nos lo llevamos para allá y sobre ese cascajo se construyeron las unidades habitacionales. Claro, de mañana habrá un temblor y entonces el impacto que sufre esa comunidad decimos es que es la tierra que está teniendo sus efectos. No, es que es una falta de ordenamiento ecológico del territorio y todo eso tiene que ver en la forma en que nosotros estamos mal planeando las actividades humanas. Eso es falta de la tierra. Y entonces evidentemente esto es muy importante porque son factores a partir de los cuales los países subdesarrollados no logran salir de ese subdesarrollo. Y el medio ambiente es uno de los factores a partir de los cuales esos indicadores están asociados justo a un círculo vicioso en donde la contaminación genera pobreza y la pobreza genera contaminación. Donde la pobreza no genera transferencia de tecnología aplicada a tecnologías al medio ambiente más compatibles. Entonces el día que nos ponen un doble no circula todos nos escandalizamos porque nos perjudican y dejamos de circular y le echamos la culpa al gobierno que no saben en que estar ni las cosas y entonces pobre señor Mancera porque encima de todo la Suprema Corte no le ayudó con la resolución y todo se vino encima. Una combinación de cosas. Nosotros pensamos en ese problema lo que estamos pensando es poner soluciones porque lo que pasó con todo menos genera procesos sustentables cuando nosotros pensamos en el problema y no circula que fue cuando estamos apenas atravesando la necesidad de crear una norma nueva. Ahorita tenemos la norma emergente pero ya se está redactando una nueva norma para el famoso hoy no circula. Meses atrás el tema era hoy no circulan los rojos los verdes los amarillos los morados y la combinación de azules con rojos y uno ya no entendía nada. Yo nada más me paraba en la puerta y decía dígame si circulo y yo no porque ya no entendí. O sea, ya no entendí si circulo si no circulo si sí, si no si tengo el verde si tengo la terminación paro y paro si sí tengo la cero o la cero entonces ya no servía para nada. Era una combinación de cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Cambio. Cambio el clima. Cambio la estación del año. Y primero vino la resolución de la corte por ejemplo donde el tema de que los autos no deben de dejar de circular porque tengan 10 años más de 10 años de antigüedad si cumple con el parámetro de la norma porque tienen que dejar de circular. Es decir, hay una norma mediante la cual nos mide los indicadores de contaminantes dispersos a la atmósfera que provocan los autos con combustión a gasolina ¿es correcto? Llámese o no circulo. Es una norma oficial mexicana. Ese es un indicador normativo que apunta hacia generar actividades económicas sustentables ¿no? ¿Qué contiene la norma? Parámetros técnicos de medición de una actividad ¿es correcto? Entonces, esa norma tiene sus parámetros esos parámetros que ellos miren las maquinitas en donde llevamos a verificar los autos ¿es correcto? Entonces, alguien me dio un amparo y ganó ¿qué ganó? ¿no? que la Corte resuelve que el parámetro para medir que los autos que tienen más de 10 años de antigüedad si cumplen con los parámetros de la norma porque tienen que dejar de circular entonces se gana el amparo y entonces sale ¿no? a las calles del distrito o de Ciudad de México más de 600 mil autos adicionales que no circulaban porque tenían la enigomado 1 entonces ya pueden circular número 1 2 cambia la estación del clima ¿es correcto? 3 sumarle la cantidad de avenidas que llenamos de medios camellones y les quitamos un camellón porque metimos el camellón para la bicicleta que por supuesto que nadie en su sano juicio lo va a utilizar en esta ciudad son pena de enfermárselo ¿es correcto? y entonces eso hace la lenta el tránsito de los autos más los topes ¿no? que tenemos que frenar cada equis tiempo y volver a arrancar entonces bueno en la universidad hicieron los estudios aquí en nuestra universidad hicieron los estudios del impacto en la emisión de bióxido de carbono que provoca los automóviles cuando están frenando por los bachos por los topes ¿no? y por el tránsito lento que provoca el reducir los carriles porque un carril lo hicimos para las bicicletas y otro lo hicimos para las jardineras que hoy son basurejos ¿no? todo eso contribuyó evidentemente a que en menos tiempo o perdón por la expresión todo eso contribuyó a que en poco tiempo se dispersaran perdón se incrementaran esos contaminantes a la atmósfera y con el cambio de estación no se alcanzaran a dispersar esos contaminantes de la atmósfera y por eso al señor Mancera se le hizo una olla de tiempo es decir se provocó un efecto invernadero todo se quedó atrapado sin poderse dispersar y por eso las contingencias ambientales ¿por qué ahora no pasan? porque las condiciones climáticas ayudan a que se dispersen esos contaminantes entonces el clima ayuda sí se ayuda lo que no ayuda es la actividad humana entonces hay que planear mejor las actividades ¿no? entonces bueno en ese marco los derechos esta Mafalda pues está ahí porque acuérdense que aquí en su momento le encargaron que ilustrara la carta de los derechos de los niños ¿se acuerdan? de los famosos derechos de los niños y entonces aquí no le encargaron que ilustrara esa famosa carta de los nuevos derechos que estaban asociados justo a los nuevos derechos de la cuarta generación por eso es que aquí a través de Mafalda dice que a ver si estos derechos sí los vamos a cumplir y no como los diez mandamientos ¿no? en una perspectiva entonces de lo que es el derecho al desarrollo lo que dicen ustedes que fue el 9 de noviembre ¿cuándo? ¿a cómo estamos? a 12 ¿cuándo fueron las elecciones en Estados Unidos? el 8 y el 9 de noviembre que celebramos la caída del muro del barrio ¿por qué cae el muro del barrio? todo esto tiene que ver con los temas del desarrollo ¿por qué cae el muro del barrio? el muro del barrio cae asociado a dos conceptos económicos y políticos económicos ¿no? desde la perspectiva de que el modelo de desarrollo no logra dar respuesta a las necesidades vitales de los individuos en un modelo de desarrollo en donde también se pierde la capacidad de elegir ¿no? las garantías políticas en una Alemania dividida ¿no? entre un modelo de desarrollo oriental y un modelo de desarrollo occidental que plantea un modelo de desarrollo orientado al libre mercado y un modelo de desarrollo de una centralización estatal por eso cae el muro del barrio ¿no? ante la falta de capacidad del Estado por resolver las necesidades de sus individuos empezando por las necesidades económicas y terminando por los anhelos políticos ¿la libertad? ¿la libertad? y paradójicamente el modelo de desarrollo capitalista plantea a la libertad como su máxima bandera ¿no? dice nosotros somos libres ¿no? el famoso extremo del SFR es el pasar dejar ser dejar pasar entonces el modelo de desarrollo capitalista ¿no? se sustenta en el liberalismo económico malentendido claro también entonces fíjense ustedes ¿no? ¿qué decía Juan Pablo II en esta encíclica que les recomiendo mucho la encíclica centésimos años la regalta Juan Pablo II justo a cien años de la famosa encíclica la encíclica la encíclica lauda lauda dosi el papá Francisco una crítica hace rima justo al proceso de desarrollo de lo que se entiende por desarrollo entonces decía la globalización justo ha dejado a un lado este anhelo de desarrollo del hombre fíjense ustedes dice es así mismo preocupante dice Juan Pablo II en esta encíclica junto con el problema del consumismo y estrictamente vinculado el modelo de desarrollo capitalista el modelo de desarrollo de mercado liberal llámese economía de Estados Unidos por ejemplo la más pobre y la más democrática por excelencia la cuestión ecológica el labor impulsado por el deseo de tener y gozar más que de ser y crecer eso define el desarrollo ser y crecer nosotros estamos acostumbrados a tener un modelo de desarrollo en donde los verbos se traducen en ser hacer y tener esa es la democracia ser, hacer y tener dice Juan Pablo ser y crecer consumo de manera excesiva y desordenada los recursos de la tierra y su misma vida eso es verdad y sigue diciendo en la misma insensata destrucción del hombre natural hay un héroe antropológico claro la contaminación la polución la falta de vocación hacia el medio ambiente la falta de vocación hacia el desarrollo es naturaleza del hombre desde que el hombre aparece sobre la faz de la tierra está asociado a su propio proceso de crecimiento y desarrollo pero evidentemente de manera muy tardía nos dimos cuenta de eso apenas cuando en la década de los 70 jóvenes cuando creamos esta gran cumbre internacional de Estocolmo la famosa conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano en donde por primera vez se establece un compromiso global hacia la preocupación de los procesos de sustentabilidad no porque haya sido la primera cumbre ha habido otras antes del 72 me refiero a que la 72 plantea por primera ocasión un compromiso global para establecer acciones locales en la construcción de una responsabilidad internacional de cada país y ahí está el tema dice Juan Pablo II el hombre que descubre su capacidad de transformar y en cierto sentido de crear el mundo con el propio trabajo olvida que este se desarrolla siempre sobre la base de la primera y originaria donación de las cosas por parte de Dios claro es una visión muy este como les digo es una visión un poco habrá que no no esté común con las ideas de Juan Pablo II pero es simple una visión de lo que es la globalización porque al final de cuentas también hablamos de globalización medio ambiente desarrollo de economía global de ética ambiental de antropología ambiental de epistemología ambiental de complejidad ambiental de derecho ambiental y en ese tema están insertos justo todas estas problemáticas esto simplemente es un enfoque es una visión si ustedes quieren seguramente algunos no conmulgarán con él yo los invito a que básicamente consulten la encíclica ¿dónde surge el tema jóvenes? pues evidentemente hablar de cuestiones de concepción del desarrollo vamos a ver cómo andamos con el link en estas tres cuestiones del desarrollo en donde el tema ¿a qué hora son? ¿alguien me puede decir? ¿alguien? 10 palabras ¿en dónde surge el tema más o menos? ¿cuáles son los instrumentos internacionales que se ocupan de colocar en el tema del análisis esta ruta hacia el desarrollo sustentable? evidentemente en la década de los 60's no hablábamos del desarrollo sustentable el desarrollo sustentable empieza a surgir justo a partir de la década de los 70's con la primera conferencia de la CUP de Estocolmo pero ya había antecedentes fíjense ustedes de la preocupación ambiental en la propia carta de la declaración de final de la Organización Internacional del Trabajo surge como una condición esencial en los procesos incluso del desarrollo de la persona miren ustedes dice ahí todos los seres humanos sin distinción de raza creado sexo tienen derecho tanto al bienestar material como al desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad y seguridad el desarrollo es eso el desarrollo es como un individuo mejora cualitativamente su condición como persona primero es necesario entonces hablar de desarrollo después de desarrollo sustentable entonces la diferencia entre desarrollo y desarrollo sustentable supone sí tener que trabajar en el tema de las políticas públicas en medio de eso está el tema de las políticas públicas encaminadas a acciones concretas entonces de preservación del equilibrio ecológico restauración del equilibrio ecológico y protección para que cualitativamente mejoremos la condición de vida de la persona bajo indicadores no sólo cuantitativos es decir no basta crecer económicamente como país somos la octava potencia exportadora del mundo y eso no mejora mucho la suerte que tenemos como incluidos en términos de educación empleo abasto vivienda medio ambiente administración de justicia todos esos son indicadores que miren el desarrollo ya ustedes lo saben son indicadores a partir de los cuales se mide el desarrollo de tal manera que no garantizar como estados sus indicadores comprometen la condición de desarrollo de la persona evidentemente garantizada por el propio Estado y ahí está el tema los pueblos como sujetos y actores de las relaciones internacionales en compromisos globales hacia los propios procesos de desarrollo hay un antecedente ahí en la resolución de la ONU en el 86 que plantea justo esto el reconocimiento al desarrollo con un proceso global bajo indicadores de orden decíamos económicos sociales culturales y por supuesto políticos desde esta perspectiva el desarrollo se convierte en el nuevo discurso de las nuevas políticas públicas justo a partir de la década de los 70 más allá de solo crecer económicamente tenemos que mejorar como sociedad y colocar en el centro de lo social al individuo en una condición de mejora como condición humana que nos lleve justo a mejorar nuestra condición nuestra suerte y evidentemente nuestro bienestar de lo contrario pues evidentemente no accedemos a ello y entonces en este entendido tenemos otro antecedente fíjense ustedes decíamos la década de los 70 es característica en el 70 eso surge la famosa cumbre de Estocolmo pero ya también teníamos justo aprobado porque en el marco de las Naciones Unidas en el propio declaración de principios cuestiones muy importantes que tiene que ver justo con esto con el derecho a un medio ambiente sano los indicadores son estos jóvenes son indicadores que miden el desarrollo humano y evidentemente si nosotros vemos ahora como tenemos redactadas nuestras reformas en materia de derechos humanos estamos apreciando esto hoy en día nuestros temas están acá estamos con los temas en boga del derecho el acceso a la información de derecho a la información de acceso a la información el gobierno se está volviendo decimos un poco más transparente en términos de revisión de cuentas tiene que ver con ese tema tenemos que material como sociedad pero somos indicadores a partir de los cuales se mide el desarrollo decimos el Estado tiene que tener la capacidad de garantizar condiciones mínimas de desarrollo educación vivienda abasto medio ambiente entre ellos sostenibilidad administración de justicia seguridad pública entonces cuando el Estado no va a garantizar en una media esos indicadores de desarrollo humano justo es que caemos en el subdesarrollo entonces seguimos siendo sociedades subdesarrolladas eso es lo que lo mide claro antes decíamos somos países ricos o somos países pobres y la riqueza decíamos ah es que tiene muchos recursos naturales sí México tiene muchos recursos naturales pero en otro lugar podemos ser competitivos en indicadores de producto interno bruto en materia ambiental por ejemplo pero si tenemos mucha competitividad económica en materia exportadora decimos somos ay pero ya eso no nada más póngale gracias decimos somos la potencia exportadora pero eso no mejora nuestra condición de vida como individuos globalmente tenemos que reconocer que hay que trabajar mucho en esta parte y entonces ahí están los otros instrumentos decíamos desde la cumbre del 72 donde se concibe por primera vez el famoso concepto de sustentabilidad en Europa por ejemplo es muy característico que lo utilicen como sinónimos sostenibilidad y sustentabilidad en México no en México decimos sustentabilidad porque después de muchos años yo me entendí claro es que para los europeos ya es lo que es hablar de sostenibilidad y de sustentabilidad porque para ellos forma parte de su propia naturaleza saben lo que es una crisis han pasado por esas grandes guerras saben lo que es carecer de lo mínimo vital como derecho a la vida nosotros no entonces como no lo sabemos estamos empezando a crecer tenemos que empezar por ser y garantizar los derechos sostenibles económicamente para que el día de mañana podamos ser sustentables es rádica la diferencia por eso es que al principio en el discurso político nos confundían decimos bueno es sostenibilidad o es sustentabilidad no es lo mismo hay que sostener de manera presente racional económica y suficiente o por los procesos para que el día de mañana podamos ser sustentables y entonces básicamente van a encontrar ahí instrumentos internacionales como la cumbre de 72 y muy muy este muy significativa la famosa cumbre del río de Janeiro que plantea el antes y el después de la concepción del desarrollo la famosa conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo ahora sí cambia fíjense ustedes la concepción en el 70 dicen que en la denominación está el objeto justo en el 72 ahora era medio humano fíjense ustedes y 20 años después cambiamos por medio ambiente y desarrollo 92 y claro después llega Kioto acuérdense 97 que es cambio climático la preocupación hoy por hoy y en eso estamos en el avance de las COP todavía y después justo llega la famosa cumbre de Johannes Borgo ¿se acuerdan? desarrollo sustentable 20 años después 20 años después entonces estos son los instrumentos que garantizan premisas esenciales regresaríamos al original todavía en la década de los 80 acuérdense en el pleno auge de la globalización la economía y los mercados abiertos el tratamiento sigue siendo poder colocar al individuo en el centro en lo social no el mercado como centro en lo social el individuo como centro en lo social el derecho al desarrollo es un derecho humano inalguable y en nuestra reforma claro tardía pero ahí está artículo primero de la constitución el artículo cuarto fíjense ustedes paradójicamente se reforma hasta febrero de 2012 primero viene la reforma de derechos humanos del 2008 y luego la del 2012 y se nos olvidó el medio ambiente lo dejamos como medio ambiente adecuado eso de adecuado como para qué estaba así incluso de manera tardía desde junio del 99 nuestro constitucionalismo ambiental surge en junio del 99 imagínense ustedes junio del 99 viene la reforma de derechos humanos en el 2011 y se nos olvidó otra vez la llamada de atención de los organismos internacionales México se te volvió así perdón ahorita voy de regreso dejaron las orejas a los diputados y entonces si sale la reforma otra vez de derechos humanos en materia ambiental entonces cambia la concepción a medio ambiente sano para garantizar el desarrollo y el bienestar y entonces ahora sí tenemos un constitucionalismo que garantiza condiciones de desarrollo entonces para una otra ocasión seguiremos hablando del tema del desarrollo ¿tienen unas buenas? mencionaste que se hace perdidos los nutrientes más limpios en la tierra entonces ¿los pacientes son una solución? sí es decir ¿qué es lo que hace la lógica capitalista global del mercado? ¿qué tenemos que hacer? ¿producir más? ¿tu lógica cuál sería? ¿producir más en menos tiempo aparentemente con mejores estándares de calidad y a un menor precio? eso no es posible entonces como eso no es posible evidentemente a la tierra le tienes que sacar más en menos tiempo y con mayores estándares de productividad de tal manera que los transgénicos son una solución a corto plazo pero los transgénicos acaban con la capacidad de los nutrientes naturales de la tierra su vocación nutriente se pierde por eso es que nuestras comunidades indígenas tenían una vocación natural más orientada en términos ambientales ¿no? y sus periodos de cultivo eran distintos cultivaban en un periodo frijol y otro tipo de granos porque le daban tiempo de renovabilidad la tierra tiene memoria señores la tierra tiene memoria y esa memoria se va dañando los nutrientes se van acabando con los transgénicos los transgénicos son la solución a un mercado que no tiene una lógica natural en los propios procesos naturales claro enfermedades como el cáncer la fiebre de las vacas locas la fiebre avia son enfermedades de la globalización ¿no? por la necesidad de seguir satisfaciendo necesidades pero insisto no debe ser un pretexto ¿no? el desarrollo tampoco debe ser pretexto para la no protección del medio ambiente y al inverso lo que tenemos que hacer son tecnologías compatibles con una vocación natural más simpatible con el medio ambiente algo que me preocupa realmente con Trump son las inversiones a las petroleras que él puede permitir o el crecimiento petrolero que puede llegar en la industria de los Estados Unidos ¿qué piensa sobre eso? ¿qué se nos viene con Trump? con la estación de Gashel con los bolos ¿qué va a pasar? básicamente el principio en ese tema en lo particular porque en general ya lo comenté básicamente algo que se cumple mi peor pesadilla yo siempre dije que Gashel no iba a ganar sencillamente perdón maestro porque es mujer ¿no? porque la sociedad norteamericana capitalista la democracia se define en términos distintos la democracia en Estados Unidos se define en términos económicos la democracia en México la definimos en términos políticos y todavía no de todo porque políticamente no hemos avanzado en eso estamos la reforma en materia de derechos humanos a eso apunta a tener que salvaguardar esa agenda vigente en materia de derechos humanos y por eso seguimos definiendo la democracia en términos políticos entonces la democracia en Estados Unidos se define en términos económicos el petróleo está en manos de capital privado históricamente el petróleo en Estados Unidos se queda dentro de Estados Unidos históricamente el tema es Estados Unidos genera su proceso de competitividad y de productividad con base en extracción de recursos que hacen de los estados periféricos y de otros países no de sus propios consumos es decir ellos tienen sus reservas no van a tener un problema con ese lado el tema es tendremos que ver cómo es que esta nueva cultura de vivir con un nuevo presidente nos lleva a cumplir con algo muy sencillo que se llama trato nacional no hay ningún otro es decir el discurso no va a ser seguramente habrá alguien por ahí que le aconseje ya no te pelees con tus vecinos ya no les saques la lengua ya no los veas feos simplemente cumple es decir el día de mañana lo único que vamos a tener que hacer es cumplir con la famosa clama de trato nacional ¿qué es trato nacional? en todos los instrumentos internacionales tenemos pactados igualdad jurídica de los estados trato nacional trato de la nación más favorecida prohibición del dumping y prohibición de la subversión ¿qué supone eso? que a bienes y o servicios tendremos que darles el mismo tratamiento como si hubieran sido producidos en territorio nacional para ser usados y o consumidos ¿eso qué significa? todo aquello que viene en el norte del país a nuestro país en estricto sentido cumple con menos reglas que los que nosotros tenemos que cumplir si queremos seguir introduciendo esos bienes y esos servicios al territorio de los estados unidos ¿por qué? porque su sistema económico es distinto entonces cada congreso local impone mayores requisitos a la regulación de esos bienes y esos servicios producidos en el interior de su territorio cumplir contrato nacional significa que si nosotros queremos seguir importando hacia el territorio de los estados unidos cualquier cantidad de bienes y de sus servicios con lo que tenemos que cumplir no es con lo que tenemos en el tratado de libre comercio es con lo que los productores nacionales norteamericanos les exigen a sus productores nacionales es decir por ese servicio por ejemplo por ese servicio de autotransporte de carga nuestro por mencionar un ejemplo no ha entrado al territorio de los estados unidos ¿por qué? sencillamente porque no cumplimos con lo que estados unidos le exige a sus propios prestadores de servicios es decir que sean trilingües porque como el tratado es tripartita todavía en ciertas regiones de Canadá se habla francés ¿es correcto? el asbesto que es con el que está hecho nuestra tela que es el alma de la cámara de las llantas el asbesto en Estados Unidos está prohibido nosotros seguimos usando asbesto ¿no? los pies cúbicos de las cajas de los trailers las nuestras exceden la capacidad de la permitida en los mercados locales de Estados Unidos los planes semirevolves que nosotros usamos también están prohibidos en Estados Unidos son una serie de regulaciones técnicas que los congresos locales de los estados de Estados Unidos les exigen a sus productores de bienes y o servicios entonces un tratado a eso de unir a cumplir para todos la detrás nacional el día de mañana sin que nos desgarremos las vestiduras sin que tengamos que decir palabras de más el tema es el señor se puede cruzar de brazos y decir yo no te estoy diciendo México que no sigas importando a mi territorio simplemente te digo cumple con la cláusula del trato nacional que por cierto la tenemos firmada en el artículo 101 del tratado libre de comercio de América del Norte y que por cierto tampoco se ha ratificado el tratado libre de América del Norte porque la mayoría de los congresos locales no lo han publicado en Estados Unidos tiene más validez una norma local emanada de su congreso que un trato de comercio ya está nuestro señor director aquí gracias jóvenes muchas gracias siempre es muy muy gratificante escuchar a la maestra hablar de algunas necesidades que tienen respecto a la materia ambiental sobre todo como la ecología y bueno ya hemos dicho un avance de cuestiones ambientales pero siempre es muy muy interesante sobre todo el tema de desarrollo sustentable así es que doctora me voy a pedir a la maestra que me permitiera dar un reconocimiento que me dio a la cual le voy a dar lectura la facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga presente reconocimiento a la maestra Leticia Castro Melina por su destacada participación como ponente en la conferencia de desarrollo sustentable disertable el 12 de noviembre de 2016 en el doctor Ignacio Burgó de la facultad de derecho por mi raza de verdad espíritu ciudad universitaria de México noviembre de 2016 firma doctor Jorge Gustamante director de la facultad de derecho muchas gracias